Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, aquí con la doña Silvia. No tiene mucho, pero voy a hacer todo lo posible. Para verte exactamente como ella. No me puedo ver exactamente porque yo tengo como 100 libras más que ella. Pero se puede, como te dice Joy Exotic. Pero voy a tomar lo más por ustedes, ¿ok? Así es que ahí les va, espero disfruten este momento. Amo, una pregunta. ¿Y esa blusa qué? O sea, USA. Oh, I'm Jurassic City. ¿You're a Jurassic City? Sí, esa blusa traba cuando me sacó la migración, le dije, what the fuck, I'm Jurassic City, sé qué pedo contigo. Y me la regaló mi hermana. ¿Te sacó? Una vez, pero eso ya fue el pasado. Pero ya no pueden. ¿Con el peso? ¿Por qué, pendeja? Esperenles que les guste este video, we're going to transform our mom into chupitos. Déjenles enseñar una foto para cuál la voy a hacer recreator. Dios mío, me da hasta miedo saber que voy a ser una alcohólica. ¿Por qué, ma? Porque a mí el alcohol me da alergia. Esta foto, miren. No es nada. No es nada, la verdad. Es puro charco. Ay, esa pinche chupitos. Vamos a tener que poner contacto. No, ni madres. El contacto me lo pones, ya sabes dónde. Bueno, vamos a comenzar este video. ¿Estás lista? Estoy listísima para ser esa mujer maravillosa como es Chupitos, la verdad. ¿Cómo escuchaste de Chupitos, ma? Yo nada, la gente es la que me pidió. Bueno, de ella yo sí la he mirado. Sí, por eso. ¿Cómo escuchaste de ella? Ajá, pues porque ya salen muchos programas, especialmente en Tengo Talento. De verdad, ya que estamos diciendo de Tengo Talento. Le quiero mandar un salido muy grande a Reyes Oficial de mi pueblo de Cotija, Michoacán. Porque ahorita en estos momentos está pasando por Tengo Talento. Y se paró hasta el Ojos de Tortuga. Pepe Garza se paró. Cuando ese cabrón se para es porque cantan chingón. Sí. Y él se paró. Y le mando mil bendiciones y que en la vida le vaya muy bien y que haya mucho éxito. Ok, Reyes Oficial, especialmente para ti. Síganlo, por favor. Voy a comenzar con este Elf Primer. La Chupitos es un poco de... ¿Cómo te digo? Un poco de morenita. No comiences nada más. Uy, es que eso huele a coco. Pero a coco acero cuando le da mucho sol. Cuando trae mucho sol, cuando ya se pone así. No, eso es blanco, mi hija. Ese es pinche Chupitos, la gabacha. Mira, ya me echaste este delante en el hocico. No, pues, Tati. Hazlo bien. A ver, espérate, ahora traes una servilleta. No, está bien. Espérate. Uy, qué feo. Tú déjame hacerlo, Marta. Qué feo huele la belleza, hijo de la chingada. Por eso es que yo no me pinto, yo no hago nada. Yo, como les digo, soy orgánica, normal. ¿Tú puedes decir que eres orgánica? Yo soy orgánica, romántica, de todo. ¿O eres romántica? Mmm, Chupitos es de lo más romántico. ¿Y qué es una versia que le has dicho a un muchacho? Algo que lo conquistaste, es algo romance. Mmm, Chupitos es mera, para decir este, como decir versos, poemas. Sí, que es algo que... Ay, mamá, le diste una patada a la cámara. Ay, pues, a mí, pa' que no... Es que tembló. No, no le... Mmm. Uy, a mí no me gusta este peste del maquillaje. Ay, el maquillaje tiene alcohol y yo odio el alcohol. No, este no tiene alcohol. Ay, pinche pendejo, entonces soy yo. Bueno. Chupitos es muy romántica. ¿Qué son las palabras que dice Chupitos? Cuando Chup... Ay, pues, esta no es Chupitos, se parece una drácula. Ay, si me chupó la drácula. Ay, amor. No faltan los putos colmillos. A ver. Pásame el... Pásame el... No, yo no te paso nada. Tú también hasta ver a... Tenía que estar organizada. Tenías que estar organizada. O sea, yo ya cuando llego aquí me siento y ya no me meneo. ¡Oh, no! No, Chupitos no se me menea. Tú crees... Tú crees que si tú llegas a ser una mujer que maquilles a los artistas, le vas a decir, hazte para allá, pásame el maquillaje. Tienes que estar al pinche tiro, pues. ¿Estás firme? Sí. ¿Qué pedo contigo? Me estás fallando. Chupitos, ¿sabes? ¿Te has de cuenta que yo soy Chupitos? Sí. Chupitos es muy enamorada. Chupitos cuando era joven le decía a los novios. Ay, me atrancaste un pelo de ahí de la... Le decía. A su suegra nunca la quiso. ¿A Chupitos nunca la quiso? Por alcohólica. Le decía a su hijo, no te juntes con esa pinche borracha. Mira nomás cómo tiene los dientes. Y dijo ella, bueno, este poema es para mi suegra. Debajo del... ¿Cómo dijo una puta de Chupitos? O dijo, debajo del lavadero. Tengo... No me arruines, ma. Síguele. ¿Cómo? Se me meten los pelos a los hicos. Pero sabes que esto quedó medio rojo. Ay, esta puta hacía adobes. Ay, hacía ladrillo o qué. Espérate, quedó un poco. Ay, no. Ay, esta parece de las que están haciendo ladrillo, Tati. La vas a ofender. Hasta me va a demandarla, cabrona. No, quítame esto. No, espérate, la hice un poco. Ay, no, no, no. Ay, Tati. Te pasaste, ahora sí. ¿Más? Ándale. Ahora sí. Se borró el paño. Ay, déjame respirar. A mí no me gusta. Mira nomás. Pues que acabo de salir de la construcción o qué. Espérate. Espérate tú. Chupito le dijo esto a su suegra. Debajo del lavadero. Tengo un pomo de cloroformo. Si mi suegra no me quiere, con su hijo me conformo. Así le dijo. ¿Y qué significa eso? Ay, siento que un moco se me aguadoa. Espérate. Ay. Perdón, eh. Ay, se me metió la pintura hasta el puto porro. Espérate, pues. Dame mi tiempo. ¿Qué tú nomás llegas? ¿Cómo que estás pintando una pinche casa o qué? Nomás falta que es con el mendigo de ese. No, no, no. Todo tiene su tiempo y con amor. ¿Qué? ¿Ves? Mira. No, no, no. No se me exageran. Mira. ¿Qué? Por favor, calmada. Ok, pues. Necesito un pinche tanque yo. Yo no sé cómo le hacen las estrellas. Bueno. Las estrellas tienen también una. Mira nomás. Si no aparecen los cuetes de la. Yo sé que aprendió uno ahorita. Mira nomás el mendigo cuete. De este lado me lo tapaste. Ay, no. Date contigo. Bueno, todo tranquilo. Todo va a salir bien. Ustedes no se apuren. Ok, ahí está. La base está lista. Bueno, es tiempo de hacer un poco de sacrificio por chupitos. ¿Tú quieres muchos chupitos? No. Yo no. A mí me gusta la gente alcohólica. ¿Oh, no? A mí me gusta la gente que toca. Que toca. La gente que toma es muy tóxica. Así me dijeron a mí una vez. Que yo era bien tóxica. Ay, Dios santo. Y yo no sé de dónde porque yo no soy. No. No. No tú, porque no te amigas. Ahora le vamos a hacer la ceja de chupitos. No, chupitos es bonita, la verdad. Sí. No tiene mucho que ver. Nada. Aquí llegó tu tiburón. Tum. Tum, tum. Llegó tu tiburón. ¿Cuál tiburón? ¿Cómo es? La canción es esa que pones, la que canta el jumbino. Oh, la que es. Si tu novio no te mamba el culo. Shh. Nati. Me preguntaste por la canción. ¿Cómo es esa? Sí. Ay, santísima Virgen. Dice, si tu novio no te... Shh. Ya, pues ya no tienes que entrar a detalles. Todo está bien. Si tu novio no te... Shh. Mamá. Mamá. ¿Qué? ¿Qué, mija? Que todo está bien. Bueno. Ira, si no tengo la ceja más bonita que cuando yo me la pinto. No, se ve si queda. Ya me voy a quedar de chupitos yo también. Y tu novio no te... Mamá. Cállate, pues. Mamá. ¿Qué tengo aquí? Ya, pues. Mi familia me sale con esas fregaderas. Tati, sabes que uno... Eso para todo el momento, tiempo y... Ay, Dios santo. Esa pobre chupitos parece que ahora sí es alcohólica porque el hígado ya lo trae chingado. Todo muy pálida. Ay, no, ya no los tiene tanto así, Tati. O sea, como que trabaja haciendo carbón. ¿Sí, no? No, tú me estás haciendo lavanda coisillos, Tati. No, si lavanda coisillos ya los trae cafés, Tati. Los trae cafés. No, mi amor, ahorita es pinche negro y me pongas café. Mira. No, Tati, son cafés. Espérate. No, es puro puto carbón esto. Uy, ya me va hasta alergia. Me está arriesgando manchar mi piel. Yo que lo único que tengo que manchar es el paño. Miren nomás, tú sabes, miren nomás. Oh, ¿todavía hasta le tallas? Órale. No, pues está bueno. ¿Sabes qué? Esto es cuando hacen carbón que le hacen así y así. Tú le hiciste como que así se hace, mija. Como que así, como que me estoy secando el sudor. Sí. Así. Pero aquí parece que tengo manchas. Mira nomás. Está bien. No, no está bien mal. Mira, aquí parece que cantinflas el bigote de cantinflas de este lado. Hazlo bien. Ay, ese güey huele a coco quemado. Ay, no. Ay, esta puta no la compren. Huele a coco. Coco a cero. No, pues así ya no eches eso. ¿Cuánto te cuesta esa madre? Me costó 45. Mmm, tamás te doy 45 para que no me lo eches. Ahora me las vas a quitar. Por eso tengo una papada tan grande porque tú me las tiras como resorte. No, no puedes, Cati. No, clávame un pinche clavo de una vez. Puras fallas. La más simple es donde la está cagando, fíjense. La más simple. No, no está bien. No, no, no está bien. Acepta estos errores. Mira, no. Mira las arrugas otra vez. ¿Qué es lo que te digo? Si no parece que se inflaron la pinche voluna. Uh, se pinta los labios la puta también. No te muevas. No, pues ya lo así se los pinta. Aunque se menean. No. Ay, pues sí, su pinta. Pero tallatelo. No, Tati. Parece que como que chupé sangre y se me escurrió. No. Ay, Tati. A ver. Estamos cagando muy mal. A ver. Que no, lápiz negro. No. No, no. Ale tú así. No, eso sabe re mal. No. Si te pongo la pintura te la vas a comer porque es líquido. Este es powder. Se te puede quitar. Sí, pero es tóxico. No, esto no. Ay, tú crees que te va a intoxicar. ¿Cuáles dientes son? No me vayas a fallar y lo me tienes que despintar. Esto va. Me tienes que despintarlo, pintarme otra vez. No, no. Chequea bien. Chequea bien. Mira. Más de frente. Mi puta. A ver. No. ¿Te lavaste la mano? Sí, ma. Tú siempre te andas agarrando la nariz, pinche poros de barquillo. Mira y no agarra. ¡Aquí! ¡No agarra! A dónde les gusta. ¡Ay, hijo de sus. ¿Qué es lo que me hagan? ¡Ay, qué es lo que me hagan! ¿Ahora sí? ¡Por favor! Ahora, ¿qué le voy a acabar la vista? ¿Ya te voy a tragar la poesía? ¿En qué es una poesía? ¡Ay, Dios santo! Ay, no, yo parezco los polibodos. ¡Ahorita sí! ¡Ay! ¡Ahorita sí! ¡Córrele! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sati, no puedo! ¡Sati, no puedo! ¡Termina, no puedo usar una bolsa! ¡Termina la bolsa! ¡Oh, te puse la de... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es el producto de animales! ¡Ah! Sati, Sati, me siento mareada. ¿Qué? Mira, ya me lo tragué. No sé de powder y de anillo. No puede, Sati, no. Sati, no. No, si es powder y de... Ya me lo tragué, mi hijo. Ya, me lo estoy comisando. No, 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 no. Esperate. ¡Apájate! Ya puedo, no puedo. A ver, ya te pongo el otro, pues. Ay, pinche pendeja, ya me lo tragué, voy a cagar negro. Que lo bueno es que voy a saber qué es este, porque si no voy a pensar que el hígado se me está desbaratando. Este, pues, es lápiz. Esperate, esperate. Déjame respirar primero. ¿A qué sabía? Deja de desontoxicarme. ¿A qué sabía? La mierda. Bueno, nunca la he probado, pues, pero me imagino. Ay, Dios santo, como que era nomás. Saludos para la banda Cuisillos. Como que aquí estaba haciendo adobe, acá carbón, acá morisqueta. Y yo ahora me voy a tragar el carbón. Porque mientras, dime una adivinanza. Ok. ¿Cómo estás? Dije adivinanza, como decir, mami, tú sabes por qué esto y por qué otro. Mami. Ay, me jalas el pinche pellejo, como que me vas a cambiar la dentadura. Normal, pues, nomás así me haces, como que me jalas así, como. Dale, pues. No, yo me la jalo. Ay, no. Pinches dedos changos y pues de la chingada, así para allá. Hueles a granada. A ver, pues. Oh, sí, hueles a granada, porque te echas de salgar en mitad. Mira, pues, tati, no le jales tan reso, me siento con puerca. Mira. Ábrelo. Esto no se pegará. No, 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 no. ¿Eh? A ver, mira. Ahora se viera. Ya, ya. Ya. Con los mías, eso parece como los puertos, cuando les llaman aquí, para meterle el dezo para pesarlos. Deberle pelito otra vez. Ya. Este ya está mejor. No lo voy a tragar él. No lo voy a cerrar bien, porque. Ay, ay, ay. Ay, como. Ay, se va a salir. Yo pido a que pues, sus jales, hay algo, tati. No tienes que ver mi chaveta. Mira. Acá hay chujitas, ya está medio chaveta. Ya me le digo, madre, es que no me quiero tragar la saliva negra, porque voy a cagar negro. No, tiene que ser la otra. Ay, 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 ay. La verdad, I don't know what the heck. Ay, se me va a tan madre. Ay, Dios mío. No, pero Chupito no está lisa. Chupito está tira. Como que la putearon, así como que, como que la partieron su puta madre. Y así. No, Chupito no se alisa el pelo. La puta, ya que se anda tragando mierda, vino. Ay, ese es el pelo de la animadora, tati. No. Que hijo en camaynezca, no se la va a ver los hijos. O sea, qué pedo con ustedes, putos. I'm a citizen. Say, come on. Come on, puto. No, quítame esta madre. Dame la otra. La, la que ya está. ¿Dónde está? No, por búscala. Tú tienes que tener un chichón bien verga, ¿no? No, no. Esa, esa, esa. Esa. Esta no. Tú tráela. Chupito se es puta. Ella se pone cualquier cosa. Y ese me haces una dona aquí. Vale, vámonos, vámonos. Corley, antes de que me traiga todo el puto y lápiz. Ya más se hace así. Dame unos putazos. No, no te creas, no te creas. No, pues, tati. No, pues, pues, mira el pinche foto. ¿Cómo es, pues? Mira, pero la Chupito no se hace la partida, porque nada más la trae abajo. Ay, ya, mamá. Sí, sí, ya, ya, hay que decir lo que es. Ya, a ver, no sé si para allá. Así. Pues, qué chingada la reina Isabel, no, pues, no, no, hazlo bien. Fíjate, no trae el greñero. No, si necesito la máscara, necesito volumen. Ay, parece que los de... Ay, parece que los de... Y se comen los dedos los putos. Ay, cagan, ¿cómo andan de cagar de ese diundo? Ahora, ahora sí, ya llegó Chupito, ya llegó el desmadre. Y a que no le guste, que se vaya la chiquituna. Mírala, qué ridícula, qué ridícula. Tómete el ápil. ¿Sabes qué? Me mira Chupito, me vas a mandar Chupito. Pero no te afures Chupito. ¡Qué traes! Esto fue por el público. Ay, 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 a mí no me gusta comer mierda. Por eso yo es que yo nunca hago esos jales. Yo siempre trato de estar al margen de toda esa mierda. Oye, te pareces a Chupito. No, ya quisiera Chupito parecerse a mí. Chupito, toma. Con el culo. Mira, ya me he quedado un ángel. Me vale el dedo. Se me hacía el disfraz más fácil, pero es el más difícil porque es por el hocico. Y ya me está que me entre algo por el hocico. Mi hocico es virgen todavía. Te miras como que te madrearon. Sí, como que me putearon ese. ¿Saben qué? Aquí toma más bien. Te miras como rara, mamá. Ay, por favor. ¿Qué es un mensaje que le quieres dar a Chupitos? No, que no es Chupitos. Bueno, si es Chupitos, pues tienen los dientes tan negros, pero como yo no soy tan... Ay, por favor, qué asco traigo. Traigo mucho asco. Ya no sé si estoy embarazado, ando pedo, no sé qué es lo que me pasa. Pero mírenla. Ya la maquillé a Chupitos en el video que todo el mundo ha estado pidiendo por ella. Miren. Mírenla. Madreada. No me gustó este disfraz. Disculpen que sea muy corto, pero yo me voy porque esta madre no la soporto. No. A mí no me gusta que nada me entre por la boca. No. Me gusta cuando sale por el hulo, pero no, ya no. Esta madre no. No se olviden de dejar un comentario en qué quieren que le haga Transform Next. Like and Subscribe. Síganos en nuestras redes. Todo está en la descripción down below. Y los miramos en el próximo. Manda un saludo. Sí, es que amanezco. Los miramos en el próximo. Bye. 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 ¡Suscríbete!